Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como silenciar a los participantes de una reunión en MIT, evita ruidos, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo al cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Google Meet es una plataforma que nos permite crear reuniones mediante videollamada con la posibilidad de incluir diferentes usuarios a dicha reunión, así como también realizar configuraciones sobre las preferencias de esta y controlar las acciones que pueden realizar los distintos integrantes a quienes les enviamos una invitación. Es una herramienta muy útil ya que gracias a ella podemos, por ejemplo, llevar a cabo diferentes procesos explicativos, ya sea por motivos de trabajo o tal vez para asuntos que tengan que ver con la escuela o la universidad. Pero en ocasiones, el hacer reunión con varias personas al mismo tiempo puede volverse un poco complicado, sobre todo si en mantener el orden se trata. Pensando en ese hecho, descubre cómo hacerlo, te trae la solución. Una ventaja de las reuniones virtuales es que en estas sí se puede silenciar a los participantes, con el fin de que el mensaje pueda ser comunicado de manera efectiva. Así que comencemos con el proceso desde cero para despejar cualquier duda. Ingresaremos a la web de Meet desde nuestro navegador favorito. Y pincharemos en el botón correspondiente a Nueva reunión. Cuando nuestra reunión esté lista, invitaremos a los participantes copiando el enlace de invitación y enviándolo. Cuando los integrantes estén dentro y la reunión se esté desarrollando, podremos optar por silenciar a cada uno de ellos si las cosas se ponen incómodas. O bien, si consideras que esto hará que la reunión vaya a llevarse a cabo de una mejor manera. Para ello, ubícate en la parte inferior derecha y selecciona el ícono de mostrar a todos. Y al desplegarse la lista de participantes activos, elige a quién quiere silenciar. Pulsa sobre el círculo azul y al hacerlo, deberás confirmar que quieres silenciarlo. Y se te notificará que será esa persona la que pueda volver a activar su micrófono para continuar participando. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para relatarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!